Yo tengo una pregunta muy concreta sobre la ley y no afecta a muchas familias, pero sí a unas cuantas y tenemos testimonios de lo que han pasado muy mal, que lo han pasado muy mal. Y hablo del castellano. Con esta ley está garantizada el castellano y no hablo solo de Cataluña, porque también nos llegan testimonios, por ejemplo, de las Islas Baleares que gobierna el Partido Popular y del País Vasco, por ejemplo, que gobierna el PNV. ¿Está garantizado que pueden escolarizar a los niños en castellano y que no van a tener ningún problema en este curso? Supuestamente sí, pero fíjate qué solución, a mi juicio, más torpe. Están pidiendo el Ministro de Educación que aquel niño al que no se le deje estudiar en castellano, por ejemplo, en Cataluña o en Baleares que decías, adelante la familia el dinero que luego ya lo paga. Hombre, no me fastidies. O sea, adelante usted. No va a hacerlo casi nadie. Y además, ¿qué pasa? ¿Qué estás con esto haciendo que se vea aquella persona o aquella familia que se distingue? Esto no es jugar limpio. Es evidente que la consejera de Educación, Rigol y las anteriores, son insumisas. Una consejera de Educación que está dando ejemplo a sus alumnos de que no obedezcan a la ley, mira tú qué capacidad educativa tiene esta mujer. Oye, me gustaría introducir una noticia que se acaba de producir y es que hay una manifestante en estos momentos herida por una pedrada en el Toro de la Vega. No tiene nada que ver con educación, pero sí me parece relevante. Me gustaría que viéramos las imágenes porque, como les digo, incluso las noticias están en estos momentos diciendo que podría haber más personas heridas, según el vicepresidente del Partido Animalista. Los activistas que estaban ahí del Partido Animalista estaban protestando contra esta celebración del Toro de la Vega. Resulta que ha habido un enfrentamiento entre los manifestantes que protestaban contra el Toro de la Vega y sus defensores. Y estos enfrentamientos han llegado a ser violentos de tal manera que ahí lo tienen. Estamos viendo las imágenes que se acaban de producir y que me parecen, ahí lo vemos, verdaderamente lamentables. Es decir, no se puede tirar piedras a unos manifestantes. Yo creo que estamos perdiendo los papeles en este país. Esto es que han protegido a los animales, pero golpeamos a las personas. ¿Pero esto qué es? Han sido golpeados los detractores de la festividad del Toro de la Vega, los del Partido Animalista, que estaban protestando por qué se celebrara. Y les han apedreado, según estamos viendo en esta noticia. Los animadistas, ¿sabes? El problema de este asunto es que empezó a conocerse hace unos años, a modo de anécdota, y cada año ha ido degenerando. Determinadas televisiones hacen conexiones en directo, minuto a minuto, lo que está pasando. Yo creo que los colectivos, los distintos colectivos, los vecinos del pueblo, los partidos políticos, las asociaciones, se tienen que sentar. No podemos permitir que estas cosas ocurran. Lo que ha ocurrido ahí es que estamos viendo, la policía ha desalojado primero, en primer lugar, a los opositores a la celebración de este día, y les está desalojando, ahí lo estamos viendo. Pero luego son los vecinos, las asociaciones vecinales, los defensores del Toro de la Vega, los que se han liado a pedradas contra los que se oponían, que es lo que me parece verdaderamente grave. Un exceso, yo tengo que decir que a mí los toros me gustan, o sea, soy protaurina, y sobre todo creo en la libertad de la gente para poder ir o no ir. Dicho esto, este espectáculo a mí me parece terrible, o sea, me parece, de verdad, de no permitir, sinceramente, yo también sé que la gente de Toro de la Vega dice que no lo entendemos, que es una tradición, en fin, yo con todos mis respetos a esa gente, a mí me parece que es un espectáculo impropio del siglo XXI. Es una tradición que hay que acabar con ella, ¿no? Hombre, esto de que el encierro sea con lanzas... A mí no me parece una barbaridad. A mí me parece terrible. Es una salvajada. Es una animalada. Me parece una barbaridad. A mí me parece una barbaridad. Yo sí que sería muy duro, y además en estas agresiones tumultuarias en que la gente se esconde, porque hay que ser muy duro en este tipo de cosas, ¿no? Porque si no, al final tendremos confrontaciones por todos los temas, ¿no? Pero a mí me parece, definitivamente, hay un extremo del que no se puede pasar. ¿Como cosa es una raya? ¿Por qué? Pues porque... Que no, que no. Bueno, los animales, es un tema de cultura, además. Oye, pues hablando de cómo se ponen las cosas, saben ustedes que hay un partido que se llama Podemos, todavía no es un partido como tal. No, no, pero ya verás, es que están emitiendo tweets en los que quieren que haya justicia proletaria para periodistas. Basura, lo desvelaba Periodista Digital esta mañana. Y justicia proletaria, por ejemplo, a Día Villanueva, que es un periodista, dice El pueblo no olvida y los insolidarios adictos al capital no quedaréis impunes. El cambio se avecina. Tic, tac, tic, pum, pum. Qué bonita. Esto, Podemos, Anchuelo, en Anchuelo, pero luego, luego dice Podemos, Anchuelo, lamentamos la mala interpretación de nuestro tuit, no pretendíamos amenazar a nadie, ante todo paz. Pero ha continuado Podemos, Anchuelo, diciendo a nosotros no nos engañas, el empeñado de la banca, el empleado, perdón, el empeñado de banca que colocaba preferentes e hipotecas basura, también es culpable y será ajusticiado, con mayúscula. Nuestros enemigos son los adinerados, los privilegiados y sus siervos. Algunos son poderosos, pero el pueblo será implacable. Lo están viendo ahí ustedes. El pueblo es ese señor. Este Podemos, Anchuelo, es de esta localidad madrileña, dice, otro explotador menos. ¿A quién se refiere? Pues a, pues supongo que, o a Botín. Sí. Yo creo que aquí con Twitter también. En fin, es una detrás de otra. Yo creo que no se puede seguir con Twitter. Y ahora ya amenazando periodistas. No se debe seguir. Yo creo que hay que poner los límites mínimos. No dejaríamos, en un periódico no se permitiría ni tampoco una radio. Pues ahora lo recogen todos. ¿Por qué lo permitimos? No, no, ahora lo recogen todos. Esto no puede ser. No, no. Yo creo que los gestores de Twitter tendrán que... Twitter es quien tendría que perderlo. Es que abres la boca y ya te la meten un calcetín sucio en la boca. No puede ser. Eso es de una, de un... Bajeza. Es bajeza moral y además de una radicalidad fascista. Peligrosa. Muy peligrosa. Y fascista. Bueno, pero hacemos cosas y casi todos no ponen su nombre propio. No, claro. Es decir, insultar desde el onimato mucho. Impulmente. Anónimo el tipo. ¿Cómo te llamas y quién eres? No hay que mirar para otro lado ante esta formación política. Hay que dejarle a la gente clara que esta opción política, que según algunas encuestas ya podría ser segunda fuerza en la Comunidad de Madrid, dice barbaridades como estas y van en contra de la libertad de expresión de todos. Que nos ha costado mucho a los españoles, que ha costado mucho tener estos grados de libertad para que estos señores ahora quieran amedrantar a determinado sector de medios de comunicación. Hombre, por favor, que es tremendo. Yo creo que, con el tema, totalmente de acuerdo, creo que el que haya nacido un partido como este, que se apoya en algunas frases que todos queremos oír, es también porque los dos grandes partidos no han acometido, en mi opinión por lo menos, una regeneración de verdad, comunidades concretas. Ahí estamos. Ahí estamos. Luis Carbonell. Clarísimo. Gracias. Oye, contamos con Luis Carbonell, contamos contigo. Toda la razón. Toda la razón. Y en muchos días. Espero que vengas por Madrid. Gracias por estar aquí. Nos vamos a hablar ahora mismo con María Pelayo, porque nos va a actualizar las noticias del día, que evidentemente tienen un protagonista. María. Así es, Isabel. Buenas tardes. Un protagonista y también casi la protagonista es el tema de lo que habla hoy casi todo el mundo, entre ellos el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Finalmente ha dicho que no va a hablar de la reforma del aborto hasta la próxima semana. Lo ha dicho esta misma mañana. El ministro ha asegurado que lo que le preocupa ahora mismo es el desafío soberanista catalán. Unas palabras que llegan entre rumores de una posible dimisión de su cargo si la reforma del aborto no sale adelante. Trataremos este tema a las dos y media en al día. También les vamos a contar que España finalmente no va a participar de forma activa, pero sí en la coalición internacional promovida por Estados Unidos y por Francia, en las operaciones militares en Siria e Irak para luchar contra el Estado Islámico. Lo ha confirmado también esta mañana el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo. Y les vamos a dar un dato. ¿Sabían ustedes que más de dos millones de españoles se alimentan gracias a los comedores sociales? España es, después de Italia, el país que más fondos recibe de Europa para financiar el programa de distribución de alimentos. Hoy conoceremos cómo funcionan estas verdaderas tablas de salvación, Isabel. Será aquí en unos minutitos, a partir de las dos y media en al día. Bueno, muchísimas gracias María. Muy atentos a todo lo que nos vas a contar. Voy a despedir ya a Luis Carbonell, presidente de Concapa. ¿Querías añadir algo de remate? Pues la preocupación que tengo, como muchos españoles, ante la propuesta, al parecer, de Militar por el Mundo, de que Rajoy no va a cumplir con su palabra y nos va a engañar a millones de españoles. Espero que esto no se confirme en el tema del aborto, la llamada ley del aborto. Entonces, yo me sorprendo, espero que esto no sea verdad. La preocupación es muy grande por muchos españoles y espero que Rajoy cumpla el compromiso firmado en su programa electoral. Si no, me sentiría engañado como muchos españoles. Eso es un pacto.